...para allá. Capaz que nos dicen sus nombres y sus apellidos, ¿no? Porque nosotros no los conocemos. Estuvo muy bueno. Ay, querido. Y muy bonito. Ay, qué lindo. ¿Y tu nombre? Luciano. Estuvo. Y yo. Y yo. Sí. Luané. Luana. Bueno. ¿Vieron por qué estamos acá? Mamá, ¿habían venido alguna vez? No. No. Esta sala es un que se llama Delmir Agustini. Y estamos por una razón. Para homenajear a alguien. ¿Saben a quién? Ay, no, no, no. A Juana de Ibargurú. Bien. ¿Y por qué estamos homenajeándola? ¿Tienen idea? Porque su libro, Lenguas de Diamante, recién a mi uno. Un concepto. Y qué divino, porque venimos a esta sala y miren cuánta gente tenemos acá. Qué belleza. Estamos invitados. ¿Sí? ¿Lo están pasando bien? Sí. Bueno, me ha leído. Vieron que, como lo dijo Luciano muy bien, Las Lenguas de Diamantes, su primer libro cumple 100 años. Por eso, todo esto hermoso que escuchamos son poemas de ese libro, ¿verdad? Bueno, ahora los voy a invitar. Si quieren, les voy a cantar una canción. ¿Quieren? La letra la escribió Juana de Ibargurú. Los invito a sentarse y me va a acompañar alguien más. Además de la guitarrista Gilda, me va a acompañar otra artista que es una bailarina. Se llama Maggie. ¿La medirán ustedes? Qué increíble. Si yo supiera, ¿verdad? Es el pavido, el árbol vigoroso que dio el cerro, para tornear la cuna de mi hijo. Quisiera bendecir su nombre exótico, quisiera adivinar la profesión. ¿Qué? Bajo que grisas fue creciendo el alto. El árbol que nació con el destino, de ser tan puro y diminuto lecho. árbol inmenso que te hiciste humilde para colar a un día entre tus labores haz de beser los hijos de mis hijos, toda mi raza dormirá en tus brazos a veces mientras duerme el pequeñuelo evoco una historia que no sucede tal vez por vos ocupa en otro tiempo una madre pobreza amamantaba a un niño bajo el cerro amparador de nidos de tardecita cuando el viejo árbol se llenaba de pájaros con sueños de música, de orgullos y de pío por el árbol inmenso que te hiciste humilde para colar a un día entre tus brazos haz de beser los hijos de mis hijos toda mi raza dormirá en tus brazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!